El amor es el amor Está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Siento mucha pena por Lucila Debe estar desesperada Sí Ella es lo único rescatable De esa familia Pero Fernando Álvarez Toledo Merecía tener un final así Ay, por favor Rosalía No digas esas cosas Se va a salvar Además es un hombre fuerte Y joven todavía Perlita Te estábamos esperando Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está Charlie, Blanca? Bien Hace dos horas que duerme ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Tenemos que preparar La ropa negra Para el velorio? Rosalía Si lo que decís Es una broma Es de muy mal gusto Dejala, Blanca Las serpientes Tienen que inocular Su veneno En algún lado No me vas a decir Que ahora sentís aprecio Por él Fernando Álvarez Toledo No es santo De mi devoción Pero jamás Le deciré a la muerte ¿Quiere decir Que está mejor? Está fuera de peligro Ay, bueno Es una buena noticia A medida, Blanca A pesar de la operación A la que lo sometieron Quedará inválido De la cintura para abajo ¿Inválido? Quiere decir Que no Que no va a caminar No podrá hacer nada Perdió todas sus funciones Nadie paga más De lo que debe Llévame a mi cuarto Blanca, por favor Es lo mejor Que podés hacer Porque ya no soporto Más Tus estupideces Tomás Todavía está por acá Puedo pasar Vamos a ver Cómo estabas Sí Pasa No sé cómo estoy Siento algo tan extraño Es casi parecido A la indiferencia Tomás No sé No sé Porque tampoco Me lo permito Siento remordimientos Y me digo Renata Es tu marido El que se va a quedar Inválido Ustedes dos Estaban muy mal ¿No? Sí Hace mucho tiempo Que nuestro matrimonio No funcionaba Tomás ¿Y entonces ¿Por qué se vieron juntos? Porque tu padre Nunca aceptó el divorcio Además yo Yo siempre Conservé la esperanza De que el cambiar Tomás No se puede matar Un amor tan grande Así Cuando yo me casé Cuando yo me casé Con tu papá Yo había encontrado El hombre perfecto Y sabes Durante Todos los primeros años Fue así Fue muy feliz Yo tenía todo Lo que se podía esperar De un matrimonio Hasta que un día Salvaje Tomás Papá es un hombre Que suele provocar Este tipo de reacciones A mí me Su desprecio A veces hasta me hacía Doler el pecho Y lo único que yo quería Era su aceptación Por eso te pido Renata Que no Que no llores Nosotros dos No 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 somos responsables De su accidente Fue su insensatez ¿Sí? ¿Molesto? No Nunca molestas Ya Estoy en la cama ¿Necesitabas algo, Blanca? Necesitamos un motivo especial Para poder charlar No, no Por supuesto que no Sentate Siempre me gustó Charlar un ratito Antes de dormir Me acuerdo Cuando estaba en el colegio Yo siempre le pedí a Eva Que me diera charla Dormíamos en el mismo Dormitorio Ella siempre estaba Muerta de sueños Yo le insistía Alguien sin tía No sé qué hubiese sido de mí Sin su compañía Necesitabas mucho a tu madre ¿Verdad? Sí Creo que sí Nada puede reemplazar a una madre Siempre la necesité Cuando me pasaba algo Y no tenía A nadie Que me consolara ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Como cuando me vino la menstruación Y pensé que me iba a morir Porque nadie me había explicado Que era lo que me iba a pasar Me acuerdo que Eva Se fue corriendo a la enfermería Porque yo me había quedado En un rinconcito del baño Echa una bolita Y vino una doctora Que se rió mucho De mi cara de susto Y nos explicó a las dos Pero Aquí estoy Sobreviví Estoy A salvo Con algunas cicatrices Que de a poco se van borrando Chiquita Decime, Perla ¿Vos conociste a mi hermano, no? Al abuelo de Eva Sí Don Carlos era una excelente persona Era casi como mi propio abuelo ¿Sabes una cosa? No entiendo cómo Una persona tan buena como don Carlos Se pudo casar con una bruja Como Rosalía Se va a morir Se va a querer morir Cuando se entere, papá No, Lucila Tu viejo es un tipo fuerte Va a saber que se la va a bancar ¿Vos sabés lo que? Para un tipo como papá Enterarse que se quedó paralítico Se va a sentir Como muerto en vida ¿Por qué? Porque justo es el Elías Amor, lo importante es que está vivo Lo importante es que está fuera de peligro Sí Pero yo no sé si lo voy a poder ver así No, mi amor, así no Así no lo vas a poder ayudar Tenés que ser valiente Todos tenemos que tratar de sacarlo adelante Todos Pobre papá Pobrecito mi papito Pobrecito mi papito Gracias por ver el video ¿El mundo? ¿El mundo de porquería? Me imagino cómo te habrás reído de mí Durante el tiempo que fingiste ser mi nieta Me engañaste vilmente Y yo caí como una estúpida Se equivoca señora Fui víctima de tu gran mentira Y eso te habrá dado mucho placer No sabe lo que dice No solo no lo disfruté Sino que sufrí muchísimo Pero no me importó Porque lo hacía por mi amiga Y por su viñeto ¿Te seguís riendo de mí? No es así Lo que pasa es que usted no sabe de sacrificios Porque jamás hizo nada por nadie ¿Qué pasa? Que ya no me tuteas ¿Te volviste respetuosa? El tuteo viene junto con el cariño Y yo no puedo sentir cariño por alguien que Pateó un bebé Como si fuese una pelota Pero parece que usted tiene experiencia En deshacerse de niños Ya lo hizo con Eva Lamentablemente ya no tenía quien la defendiera Pero Charly sí Usted todavía no me conoce No sabe de lo que soy capaz Ni se lo imagina No me voy a ir nada Quiero saber ¿Entendés? En el dormitorio de al lado Hay una muchacha que es tu hija ¿Por qué la seguís negando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hija mía Hija mía Tía Tía Pero qué bien. Esto es un milagro. Un milagro. O una gran mentira. Porque vos decías no tener nada, tía. Nada. Miserable. Vení conmigo. Así que la señora nos engañó a todos. Absolutamente a todos. ¿Y desde cuándo nos os ciega? O, mejor dicho, ¿desde cuándo fingís? Está bien. Goza a tu pequeña Victoria. Humillame si querés. Pero no digas nada, Laureano. Ni ahora ni nunca. Oh, tía. ¿Y yo qué gano con mi silencio? Porque me encantaría darles a todos la buena noticia. Mucho más a esta familia. Que le hace tanta, pero tanta falta una buena noticia. Porque he de ser yo, justo yo, quien los prive de recibirla. Y después dicen que los milagros no existen. Milagro. Milagro. Como decían en Italia, tía. Miráculo. Miráculo. Me ascendiste de categoría. Antes era un imbécil. Y ahora un oportunista. Te confieso. Me gusta más. No podía esperar otra cosa de vos. Sos la misma porquería que tu padre. Entonces, ¿era cierta? ¿Qué cosa era cierta? Lo que me contó mi padre. ¿Y qué te contó ese cretino? Que fue tu amante. Lo intentó. Que es muy diferente. Pero no lo consiguió. Tu padre siempre quiso tener todo lo que tenía mi marido. Lo estafó. Y después intentó seducirme. Finalmente, Carlos. Logró hacerlo echar del país. Pero no, no. No hablemos más sobre este tema. Sí. Tenés razón. Está muy aburrida esta conversación, tía. Mejor le voy a contar a todos el milagro que acabo de presenciar. ¡No! ¿No? No. No lo hagas. Estoy deseoso por complacerte. ¿Qué puedo hacer por vos, tía? Yo... Yo estoy grande. Y muy cansada. Y tal vez... Tal vez necesite a alguien... que me represente en la empresa. Alguien... Alguien... Y yo... ...de confianza. Alguien con poderes absolutos sobre todos tus bienes y acciones. Sí. Está bien. Es un buen precio por mi silencio. Un precio justo. Hola, Matías. Buen día, Perla. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Me atreví a traerte esas flores. Espero que te gusten. Pero, como no me van a gustar, son hermosísimas. Permiso. De todas maneras, no tenías que molestarte. No tenías que traer nada a esta casa. Sos bienvenido igual. Y es que estaba muy ansioso probarte. ¿Qué? Ayer estuve en la oficina. Luego aquí y no te pude ver. Así que me dije... La mejor manera de verla es invitándola a desayunar. Es cierto. Es una excelente idea. Yo busco la cartera. Bajo. ¿Me esperás? Ok. Perla. ¿Sí? Te extrañé. ¿Qué haces? Déjeme pasar, Ibotí, por favor. No, porque usted siempre viene a llevarse al niño y yo no se lo voy a dar. Ibotí, por favor, amiga, soy capaz de hacer un escándalo. No me venga con la teoría del susto, ¿quiere? Porque le encaja una trompada en esa boca, que le borro la sonrisa para siempre, ¿eh? Por favor, Ibotí, déjese pavadas. ¿Estás en esta perla? No, no. Salló con el Matías ese. Ay, ese sí, que es un hombre tan amable. Y mucho más lindo que usted, ¿eh? ¿Y la señorita Malvina? Ay, claro, si no es chicha limonada. ¿Está o no está? Todavía duerme, ya le voy a... ¡Oiga, oiga! Pero venga para acá, ¿quién le dio permiso? ¡Oiga, joven! ¡Joven, chupia, venga! Es un guasón. No, 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 no. Tomás. Ay, mi amor. Mi amor. Ay. ¿Qué haces acá? ¿Cómo se te ocurrió venir a despertarme? Quería ver cómo se despierta mi futura esposa. Sí. ¿Cómo? Sí, Malvina. Yo quiero que te cases conmigo. Quiero que... No te quiero mentir. Vos sabés que no puedo sacarme a perla de la cabeza. Y yo quiero que vos me ayudes a olvidarla. Me vas a ayudar. Bien. Por supuesto que te voy a ayudar. ¿Y? Muy... rica realmente. Me alegro que estés disfrutando este desayuno. Tal vez podamos repetirlo, ¿no? ¿Por qué no? No sé. A lo mejor un día de estos me anunciás que te vas a casar y yo tendré que desaparecer. ¿Casarme? ¿Y con quién? Con Tomás, Álvarez Toledo. Nunca. ya te dije que... lo mío con Tomás está terminado definitivamente. Si tenía alguna duda, ayer la disipé. Pero tal vez pueda anunciarte mi casamiento con Tom Cruise o Kevin Konsner o Luis Miguel. Eh, eh, para, para. Yo tengo posibilidades. ¿De veras te casarías conmigo? Sí. Ya mismo me casaría con vos. ¿Y qué te hace pensar que serías feliz? El amor. Lo que me hace sentir. Y amándote soy feliz. Aún ahora, sin tocarte. Mirándote de lejos. Es el paraíso. No me quiero imaginar lo que sería hacerte el amor. Sueño con vos, Perla. Y en mis sueños te desnudo. Brenda. Por Brenda. Vos te quedás muy quieta y yo... recorro todo tu cuerpo con mis besos. Después. ¿Qué está tomando? ¿Un café o un afrodisíaco? La próxima vez te pedís un buen té de peperina, ¿ok? Porque lo peor en estos casos es la adaptación. Y que él termine, bueno, por aceptar su nueva situación. Don Fernando y yo estamos algo distanciados. Ajá. A mí todo esto me da mucha pena. Bueno, justamente, ¿ves? Eso es lo que jamás hay que demostrarle. Pena. Nunca. ¡Hola, papá! ¡Oh, nunca! ¡Qué lindo ver! Sí. ¿Cómo estás, papi? Bien. Muy inmigrantes. ¿Qué tal, Perla? Bien. Bueno, yo los lejosos. Doctor, fue un placer saludarlo. Lo mismo digo. Bueno, permiso. Hablamos luego. Sí. ¿Qué haces, papi? Vine. Vine a hablarte de... Matías. 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 ¿Quién es Matías? Perla. Acabo de estar con él. Vino a casa a buscarme temprano. Me invitó a desayunar. No sabes cuánto me alegra. Te adora. Y es lo mejor que puede pasarte en la vida. Por eso vine. Vine a... a pedirte que te cases con él. ¿Qué haces acá? Si te lo explico, no lo entenderías. ¿Por qué me subestimas? En lugar de hacerlo, ¿por qué no lo intentas? Todas las noches... cuando ella está durmiendo... vengo a darle un beso a mi hija. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? No lo entendés. No es que no lo entienda. ¿Entonces? No te creo, Rosalía. No te creo, Rosalía. Que es diferente. Matías es un hombre muy bueno, Perla. Correcto. Tiene una sólida educación y principios. Algo que no es muy común en la juventud de hoy en día. Además, él sí que te quiere y te respeta. Jamás te haría daño. Es el marido perfecto, Perla. Además, tiene una familia maravillosa... que yo estoy seguro que te querrían mucho. Perla, hija, por favor. Si querés comenzar a ser feliz, alejate de la mansión y de los pachecos huergo. Perla, casándote... comenzarías una nueva vida. Ay, Benjamin Weinstein. Mira que sos pesado, ¿eh? Yo sé que Matías es un hombre estupendo, pero todavía no puedo casarme con nadie. Seguís enamorada de Tomás, ¿no? Por desgracia. Sí. Lo que decís... me parece imposible. ¿Por qué? ¿Tan desalmada te parezco? Porque no se puede ser tan ambigua. Por un lado querés despojar a la pobre Perla de su fortuna y por el otro te morís de ganas de abrazar y acariciar a tu hija. ¿Quién te entiende? Tenés razón. Creo que solo yo puedo entenderme. Vos no comprenderías nunca que constantemente necesito encontrar excusas para odiarla. no quiero que ella ablande mi corazón. Pero a veces... a veces pienso que ya es tarde. Perla está instalada ahí... y yo no quiero volver a sufrir. Un hijo o una hija es lo más importante en la vida de una mujer. por lo podés ir en contra de la naturaleza. Tu hija es un pedacito de vos misma. ¿Cómo podés evitar no quererla? ¿Puede ser? Es, Rosalía, es. Por eso deberías decirle la verdad. ¿Para qué? Así está bien. Ella piensa que Renata es su madre. Que siga pensando eso. ¿Renata Álvarez Toledo? Sí. Ella me está ayudando a ocultarle la verdad. Ay, pero esto es peor de lo que yo pensaba. Cuánto daño le están haciendo. Pero cuánto daño. Me parece de muy mal gusto. No, papá, yo... Yo le dije a Tomás si quería cambiar la fecha, pero él se negó. No, Malvina, no. No habrás insistido lo suficiente. Porque cuando vos querés algo, es difícil negártelo. Mira, papá, yo no quiero esperar más. ¿Está claro? A Tomás... Lo tengo en la mía. Y la semana próxima... ¡Pum! ¡Dispá! A lo mejor después no lo puedo hacer. Ay, hijita, hijita, por favor. ¿Y te pensás casar con un tipo que te ofrece tan poca seguridad? Ay, papá, pero vos no entendés. Tomás me quiere. Lo que pasa es que él está confundido. Sobre todo cuando se le cruza esa hurraca colorada por el camino. De todos modos no me parece una brillante idea. Claro, eso de casarse así. La gente va a pensar que te casas apurado. Bueno, yo... Bueno, yo... Eh... En realidad yo te quería... Papá... Sí. Me caso apurado. ¿Qué? ¿Qué? Es un chiste. Me caso apurada de amor por Tomás. No me gusta nada. Nada de lo que vas a hacer. Va a ser mejor que te guste. Porque la semana próxima es la boda. Así que anda preparando tu trajecito porque vas a ser el padrino y Lucila la madrina. ¿Ok? No. Yo no puedo ni quiero ser la madrina. Lucila. Yo sé muy bien que... Esto es muy juro de soportar. Pero lo de papá no tiene remedio. Sé que no tiene ningún sentido que yo postergue mi casamiento. No, sí. Sí, es por eso, porque papá está mal y porque... No estoy de ánimo. Pero fundamentalmente por vos, tarado. ¿Por mí? Sí, por vos. Porque no quiero ser cómplice de un suicidio. Y este casamiento es un suicidio. No, Tomás. No te podés casar con Malvina. Ah, ¿no? ¿Y quién lo dice? ¿Vos? Sí. Ah, muy bien. Yo me voy a casar igual. Me caso y listo. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cómo que podés hacer? Todo podés hacer. Podés ir corriendo a sus brazos y pedirle que no se case, ¿no? Perdona, Ana, ven muchas telenovelas. Y vos ves mucho fútbol. Mirá la cara de pelota que tenés. Bueno, chicos, no se peleen. En definitiva, ¿qué quieren que haga? Mirá, Perla, yo te voy a explicar. Tomás está enamorado de vos, no de Malvina. Perdóname porque es tu hermana, ¿no? Pero esa batara sacanda clueca por mi hermano no le importa nada. Vos tenés que ayudarlo, no tenés que permitir que se casen. Lucila, yo sé que tenés nada más que buenas intenciones, pero yo lo tengo que permitir. Porque lo amo. Y porque jamás podremos vivir juntos. Él es de una manera y yo soy de otra. No hay onda, ¿entendés? Sin embargo, los dos son la misma clase de tarados. Se van a arruinar la vida por tarados y van a ser dos infelices por tarados. Es que conste que yo no abrí la boca, ¿eh? No sabés lo mal que me hizo duro de ese modo. Papá es un tipo tan vital. Y estaba así. Te juro que sentí una gran pena antes. Tomi. Tomi, tú sabes muy bien que tu papá es una fuerte personalidad. Yo estoy seguro que él se va a sobreponer. Tal vez nos vamos a llevar una sorpresa. No. No, yo no estoy tan seguro. Yo creo que... Su soberbia y su habitual suficiencia van a ser peores obstáculos para sus propias piernas. Escúchame, por favor. No te enojes conmigo, pero... Yo creo que tal vez todo esto sirva para que él sepa que es tan mortal como todos nosotros. No lo voy a poder soportar, Dante. ¿Pero qué tiene ese muchacho en la cabeza? Un día dice que se casa con vos, otro día dice que se casa con Manguina. Ninguna de las dos tiene orgullo. No tiene dignidad. A mí me sobra, Blanca. Por eso lo mandé al demonio. Y antes de que llegara lo rescató mi hija. Si a tu hijita le gusta meterse con los desechos que dejamos las otras. Lo lamento, Laureano. Lo peor es que se casa. ¿Pero qué locura va a ser esa chica? ¿Piensan hacer la boda? Aunque el padre de Tomás no esté. ¿No salía? A mí Malvina me dijo que Tomás se quiere casar cuanto antes. Como esta conversación se puso un tanto monótona... Me voy a acostar. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, Perlita. Hasta mañana. Esta chica está sufriendo como una loca. El otro día me contó muy contenta que ese desberronzado le dijo que se iba a casar con ella y formar una familia junto a Charlie. Yo se los advertí. Es un Álvarez Toledo. Y no hay nada más ruin y abyecto que un ejemplar de esa familia. Pero él es el padre de Charlie. Además, ese nene es como si fuera hijo de Perla. Y ella está enamorada. Mamá. Mamá. Malvina es tu nieta. Deberías defenderla, ¿no? Es lo que hago. ¿Cómo lo estás haciendo? Llenándote las bocas con las cualidades... Cuidado con lo que vas a decir de Perla. ¿Qué pasa? ¿Vos también estás de su lado? Yo estoy del lado de quien se lo merece. Tía. ¿Te acordás la buena noticia que tengo para dar? ¿Una buena noticia? Tía. ¿Y vos, Laureanito? ¿Te acordás de aquel día que ibas en tu coche, medio despistado, y atropellaste a alguien? ¿Atropellaste a alguien? Tía. Tía. Pobrecito. Piso a un gatito negro. Pobrecito. Y eso trae mucha mala suerte, sobrinito. Mucha mala suerte. ¿Eso es una buena noticia? Pobrecito. ¿Cuál era una buena noticia? ¿Es un tema similar? ¿Eso es un tema? ¿Es un tema? ¿Entre un tema? ¿Es un tema? ¿Es un tema que se metró? ¿Eso es un tema? ¿Es un tema o no? ¡Gracias! ¡Gracias! Hija mía, hija, hija mía... ¡Gracias!